Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Nathalie. Por si no me conocían y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo la reseña y el poniendo a prueba, pudiésemos decir, la nueva mate de la marca de Amor Us. Además, ¿qué? ¿La nueva que dije? ¿La nueva mate? ¿Sí dije eso? No, la nueva base. La nueva base de Amor Us. Se los voy a poner por aquí porque ya saben que mi inglés no es muy bueno que digamos, así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno chicos, esta base no hace mucho que salió al mercado, creo que hace aproximadamente 15 días y no estoy mal. Y ya hace rato que yo la quería traer aquí al canal, pero pues no, no iba al centro y cuando fui se me olvidó. Y bueno, en pantalla les va a aparecer el número de tonalidades que tiene esta base y creo que son 12 tonalidades. Entonces yo escogí la tonalidad Ivory. Recuerdo que en la marca de Mary Kay yo era de esta tonalidad. Ahorita quién sabe por el sol, pero ya se acerca en lo que es invierno y ya no me quemo tanto en el sol. Entonces ya ese tono quemadito que traigo ahorita se va a ir bajando. Entonces para el tiempo de calor, perdón, para el tiempo de frío, espero yo que me quede bien. De igual manera ustedes van a estar viendo el acercamiento de la cajita, del empaque, del envase y de todo. Para que lo vean a mayor detalle. Ahorita yo aquí les comento que la base es, la base, la cajita es blanca y trae en alto relieve lo que es el nombre de la marca, el nombre de la base, el tono. Bueno, dice ser weightless, no sé qué significa eso, si encuentro qué es lo que significa se los voy a poner aquí abajito porque no sé realmente qué es. En la parte de un costado de la caja dice los ingredientes. Es una marca libre de corda animal y esta expira 24, 12 meses después de haber sido abierta. En la parte del reverso o la parte de atrás de la cajita vienen los ingredientes y en la parte de aquí dice tag use, que usemos el tag hashtag AmorUs y su página www.amorususa.com Y por la parte de acá de abajito pues no tiene absolutamente nada. En la parte de arriba es donde viene el tono que dice ivory y vamos a abrir este asunto. Viene como que selladito. Valió cacahuate, lo abrí mal para las tomas, pero bueno, ya les estaré mostrando, a ver cómo les muestro entonces. Bueno, al momento de sacarla de su empaque es así como se ve la base, se ve muy bonito el empaque. La tapita es mate y es blanca, dice AmorUs USA el nombre de la base y los demás datos como full coverage, la tonalidad y todo eso en blanco. Y foundation únicamente viene en dorado, ¿ok? En la parte de atrás solamente encontramos los sellos de que es libre de crueldad animal y de que expira 24 meses después de haber sido abierta y de que es un empaque reciclable. Este es de vidrio, es de vidrio y es de este vidrio también que es totalmente mate. Sinceramente me gusta lo que es el empaque. Esta únicamente me costó 100 pesos, mayoreo, menudeo estaba como en 130 pesos aproximadamente. Y por el empaque siento que pues está arribita la calidad del empaque. Vamos a ver qué tal la calidad de la base. Voy a prepararme el rostro tal y como lo hago cuando voy a salir porque para mi rutina de normalmente cuando voy a grabar o algo así no uso los mismos productos, utilizo otros. Pero bueno, voy a estarme aplicando este serum facial de la marca de L'Oreal. Y una vez asentado ese producto voy a estar utilizando este anti-pigment de la marca, este serum dual anti-pigment de la marca de Eucerin. Únicamente aplico esta cantidad, así, lo que alcanza a llegar casi de extremo a extremo de mi dedo. Y esto creo que también contiene ácido y alurónico. Pero más que nada yo lo quiero, o lo utilizo más bien dicho, porque como es como una tipo cremita y aparte está como pegajosito, fíjense. Está como pegajosito, hace que obviamente la base se adhiera muchísimo mejor y por ser una tipo cremita también hace que mi rostro se sienta muchísimo más humectado. Es un producto que yo creo que como spoiler va a aparecer en mis favoritos del 2021 porque es un producto realmente bueno, que realmente vale la pena. Aparte de que pues contiene otros beneficios como aclararte el rostro, si es que tienes alguna manchita de paño, de acné o algo por el estilo. Esta te ayuda muchísimo a que, muchas de las veces a que disminuya o si no es tan grave el asunto de tu manchita, entonces que desaparezca por completo. Voy a estar utilizando lo que es la crema facial de día. Esta contiene factor de protector solar del 30, sé que debemos de utilizar del 50, pero como voy a estar únicamente en casa, esta está perfectamente porque no me voy a estar exponiendo a los rayos del sol. Entonces voy a estar utilizando la misma cantidad que con el serum dual de esta misma marca. Y ahora sí lo vamos a exparcir. Me concentro mucho en lo que es la letita de la nariz y en la parte central, creo que es la parte central del rostro que es lo más seco que tengo. Y hay que tener cuidado, tengo que tener cuidado e hidratarla súper bien porque la base dice ser mate y las bases mate usualmente en lo que es esta parte de aquí. En el área de la sonrisa, pudiésemos decir, se me marca muchísimo la base, como que se me acumula mucho ahí. O si simplemente se queda marcada porque pues estoy gestualizando y se queda marcado. Entonces voy a esperar a que esto también se absorba, se siente todo lo que se tenga que asentar y continuamos con la aplicación. Como primer paso chicos, voy a comenzar a agitar esta base ya que es nueva probablemente los componentes y todos los ingredientes estén asentados. Entonces agitarla hace que simplemente se mezclen para un mejor resultado y eso no significa que la formulación esté mal, sino simplemente que como no es todo de lo mismo, pues hay que mezclar. Es como por ejemplo, no sé si ustedes han hecho alguna vez tank o algo por el estilo, que le echan lo que es el polvito y obviamente tienen que mezclar para que quede una mezcla, pues pudiésemos decir homogénea y no estén por ahí los grumitos o las bolitas que se hacen del tank. Hagan en cuenta que es lo mismo y como en el tank, pues no significa que esté mal hecho, simplemente que son los procesos o el procedimiento más bien dicho para que quede bien. Entonces hagan de cuenta que es lo mismo. Voy a aplicar un pom, nada más que pues sí se va, ok, ahí está, un pom, creo que le falta un poquito, para la mitad de mi rostro. Y quiero que vean esto, yo me iba a imaginar que la consistencia iba a ser un poquito más espesita porque es mate, entonces me agrada que no sea así. Y tengo una base que es de la marca de City Color, creo que es City Color. Y esa base también dice ser mate y esa es cuando tú te la aplicas, la terminas de aplicar, se siente como si fuera un polvito. Casi como la Infallible, creo que es de L'Oreal. Entonces esta por lo que puedo ver es un poquito más gentil, no va a secar como polvo o al menos eso espero que pase. Y Ivory fue la tonalidad incluso más clarita de todas las tonalidades que había ahí en el tester de... Y no la escogí realmente porque fuera la más clarita y porque yo soy de una piel clarita, no. Si no realmente la escogí así porque esta base tiene un problema o al menos siento que ese es el problema de las bases. Su subtono o la mayoría de los subtonos de las bases porque hice varios swatches, la mayoría eran con subtono rosado. Entonces esta como pueden ver no es un subtono amarillo, sino más bien es un subtono más neutro. Y de full cover chicos, yo pues sinceramente no lo veo, no lo siento. Siento que es más bien una cobertura ligera. Obviamente como pueden ver aquí ya se ven un poquito más mis imperfecciones y en la parte de acá ya se ve como que más uniforme el tono. Pero full coverage no siento que sea. Voy a agregar un segundo pom para ver si es construible. Y de igual manera la voy a aplicar así como lo estuve aplicando como que a toquecitos, en puntitos. Y vamos a comenzar a difuminarla para ver qué tal se ve, a ver si no crea parches. Porque casi siempre las mate, las sombras, las sombras, porque estoy traumada con las paletas. Usualmente las bases mate cuando aplicas una segunda capa pueden tornarse parchosas. Bueno, eso también pasa con las que son más ligeritas, por ser ligeritas. Entonces creo que esta con una segunda capa creo que se ve bien. La voy a bajar hacia el cuello. Y juzgando por los swatches que hice chicos, esta base a mí me va a oxidar. Entonces esperemos que sí lo haga porque como pueden ver sí está pues mucho más clarita. Voy a tomar otro pom. Ahí está un pom completito. Y lo voy a aplicar de la misma manera que del lado de la esponja. Y pues en esta vamos a estar utilizando una brocha. Y lo voy a hacer más que nada a toquecitos, no arrastrando. Y vamos a ver con cuál siento yo que se ve mejor, con cuál me gusta más a mí. Pero con brocha sí se ve una mejor cobertura con un solo pom. Ok, puedo decirles que en cuanto a cobertura me gustó con un solo pom, como les digo, con la brocha. Me siento que se ve muchísimo, muchísimo mejor con la brocha. Pero siento que al ser una consistencia algo, pudiésemos decir, voy a tomarlo únicamente lo que restó de mi dorso para aplicarlo. Siento que por ser algo delgadita la consistencia se notan los brochazos. Entonces lo que voy a pasar a hacer es únicamente tratar de eliminar esos brochazos. Pero en cobertura sí me gustó muchísimo más con la brocha. Sí se ve la base chicos, no creo que sea mate tampoco. No la siento mate, pero tampoco la siento tan exageradamente luminosa. Lo que sí les puedo decir es que sí necesita ser sellada porque la consistencia, como les digo, no es de esas que sequen totalmente en mate. Siento que sí está algo aguadita. Entonces voy a estar utilizando un polvo con color, no solamente para sellar y matificar, sino también para emparejar el color. Este es de la marca Crystal Black en la tonalidad número 3. Y tiene muchísimo producto y ya voy a la mitad de él. De este anteriormente ya me había acabado uno hace tiempo, ya hace yo creo que unos dos años. Y ese polvo me gusta mucho porque es amarillito, casi como un tono banana sin llegar a ser banana. Y me gusta también porque le queda a muchísimas, muchísimas tonalidades de piel. Y ayuda a emparejar el color y como las latinas somos más que nada o la mayoría somos de subtono amarillito, ese hace que se funda muy bien o que empareje muy bien, más dicho, que empareje muy bien el color. Así que voy a estar utilizando ese y voy a ver cómo se comporta la base con un polvo. Me voy a ir por la parte derecha de mi rostro y lo voy a hacer primero a toquecitos para no mover la base. Y como pueden ver, pues ahí ya se ve más mate de lo que supuestamente es. Voy a hacer unos acercamientos. Este hoyito que tengo aquí, usualmente lo disimulo con un primer asiliconado, pero como en esta ocasión no lo quise poner para no ponerme tanta cosa, solamente ignórenlo. Pero como pueden ver, los poros están disimulados pues bastante, o sea, no se asienta, no se acumula ahí, o al menos no en esta primera impresión. Pero pues sí, obviamente los productos de Eucerin y todo lo que estuve utilizando anteriormente ayudan un montón. Son las 2.39 de la tarde y voy a hacerme el rostro a grabar otros videos. Y conforme pase el tiempo les voy a ir enseñando cómo es que va tornándose esta base. Si oxido más, si no oxido más, si saca mucha grasita y más o menos cuánto es lo que va durando. Así que bueno, yo los veo en un ratito más. Bueno chicos, pudiésemos decir que terminamos a las 2.40 el maquillaje y ahorita son las 3.16. Me tardé aproximadamente 40 minutos en hacerme el resto del maquillaje y la base yo sinceramente la siento bastante bien. No la siento pesada, no la siento acartonada, sí siento muy bien la base, la verdad. El color me sigue quedando bastante claro, no oscureció tanto, si acaso oscureció como un tono a lo mucho medio tono. Pero sí, no oscureció lo que yo esperaba que oscureciera porque acá pues en el dorso de mi mano oxido más de lo común. Aún no se acumula o no se marca la línea de la sonrisa y eso que sí he estado pues hablando, he estado gestualizando. Y en los poros tampoco se ha acertado y puedo decir que se llevó bastante bien con el polvo que usualmente utilizo. Así que yo les traigo la actualización un poquito más de rato y sí, nos vemos en un ratito. Hello, actualización. Este son las 8.56 de la noche, ya es tarde, ya creo que ya me voy a quitar el maquillaje. Y miren nada más, yo veo la base intacta, si acaso de aquí de la nariz, pero es porque como traigo alergia, pues no, no, pues no, verdad. O sea, me la retiro yo sola y yo siento que está pues todo bastante bien, muy muy bien. La base, por ejemplo, aquí en lo que es la área de la sonrisa no se ha asentado. Como les digo, cuenta mucho también la preparación del rostro. Cuando se trata de bases matificantes, usualmente yo trato de hidratarlo y humectarlo lo mejor que se pueda para que la base se vea bonita y la base me dure más tiempo. Ok, puntos a considerar acerca de la base. Aquí, aquí en la cajita, decía que era full coverage o de una cobertura completa y como les comentaba, no, no es de cobertura completa. Sí es de una cobertura media, construible, pero completa, completa no lo es. Y, o al menos en mi punto de vista, a mi parecer, no lo es. Ay, discúlpenme que atrevíse. Ok, dice que es de larga duración y sí, realmente sí creo que sea de larga duración. Les recuerdo que la parte de aquí de mi rostro, todo esto, es seco. Muy muy seco. Y la parte esta de aquí, la zona T, es... Puedes decir que normal, casi grasa, pero en realidad no es grasa porque no me sale mucho brillito. Y de hecho, como pueden ver, déjenme acerco un poquito. Como ustedes pueden ver, pues la base sigue intacta de todos lados. Déjenme checo bien en un espejo, pero sí, o sea, la base se ve bastante, bastante bien. Y no se acumuló ni siquiera en la zona de aquí de la nariz, que es donde usualmente se acumula. No se acumuló, no, pues no, no se acumuló nada. Y en lo que son los poritos, no se ve, no se ve tampoco acumulada. Déjenme acerco un poquito más hacia la luz. Creo que ahí se va a alcanzar a ver. Y por último, hay la otra cosa que dice que es, no sé qué es. Pero mate tampoco es, chicos. Siento que es un... Pues ni siquiera es un mate moderno, porque los mate moderno, o sea, sí se puede ver la piel un poquito matificada. Por ejemplo, la Photofocus de Wet n Wild, esa es de esos mate moderno que no se siente la piel, pues así, seca. Entonces yo siento, yo siento que este es un poquito más hidratante que mate. Mate realmente no, pues no la siento mucho que digamos. Pero bueno, chicos, cuéntenme aquí en los comentarios ustedes cómo ven la base. Obviamente la tonalidad no me quedó. Sí estaba como tres tonos más clara que mi tonalidad de piel. Entonces, pues sí, pude arreglarla un poquito con lo que fue el polvo, bronzer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, pues mi tono, tono no era. Sí me gustó la base. Del 1 al 10, yo le pongo un 9.5 porque solamente por las especificaciones, de que realmente no es full coverage. Pero por todo lo demás, está súper bien la base, chicos. Yo no he probado otra base de Amor Oz. Sé que han sacado, que son más que nada BB Creams, entre comillas. Pero sé que mucha gente dice que tienen la cobertura más bien de una base que de una BB Cream. Entonces, al menos esta siento que está súper buena la consistencia. A mí en lo personal me gustó muchísimo. No me gustan las bases que son pesadas. No me gustan las bases que se logran acumular en las líneas de expresión. La última base que yo puse a prueba, no tanto prueba, pero que estuvimos probando aquí en el canal, fue la de Yuya. Y sinceramente, la de Yuya y la de Amor Oz recomiendo mucho más la de Amor Oz. Realmente me gusta más cómo deja el acabado y cómo se va asentando desde el principio en la piel. La de Yuya no me gustan hasta que ya todos los productos están integrados hasta el fijador de maquillaje. Pero bueno, no estamos hablando de esta, estamos hablando de esta. Y sí, esta realmente sí me gustó. Gracias. 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 Gracias.